Estamos en el Centro Metropolitano de Diseño, acá en Barracas, en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy es el Meetup de Incubate. Incubate es un programa de gobierno en la ciudad que lo que busca es fortalecer y vincular a los emprendedores. Incubate tiene dos categorías para tu proyecto. Industrias basadas en el conocimiento e industrias creativas. Si tenés una idea, tenés un proyecto y tenés un emprendimiento, acercate a la Ciudad de Buenos Aires que estamos para ayudarte.